La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Joel 2.13 Convertidos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y en Jeremías 3.12 La reflexión de hoy se titula Convertidos a mí. Quizás usted diga, escuché hablar del Señor en mi infancia, pero dejé todo eso. Sin embargo, no es demasiado tarde. La invitación aún está vigente. Convertíos y viviréis. Dice en Ezequiel 18.32 Convertirse es dar media vuelta, cambiar de dirección, aceptar a Jesús como salvador. No espere más. Volviéndose a Dios, el hombre encuentra el camino que lo lleva a la vida eterna. Convertidos a mí con todo vuestro corazón, dice Joel 2.12 ¿Todo iba bien? Y de repente llega un problema de salud, de trabajo, de pareja. Vuelvase al Señor, escuche sus palabras, no desprecie este tiempo de prueba, no se endurezca, no se desanime. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decidle, quita toda iniquidad, dice en Oseas 14.2. De hecho, en ti, Dios, hay perdón para que seas reverenciado, dice el Salmo 130, verso 4. Mi amigo, hay dos actitudes indispensables para ir a Dios. Uno, el arrepentimiento y dos, la fe. Arrepentirse es reconocer ante el Señor que nos hemos descarriado. Es confesar nuestras faltas y abandonarlas. Y la fe es recibir el perdón de Dios y depositar nuestra confianza en Él. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, dice Jeremías 18.11. Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, dice Ezequiel 18.30. Se trata, pues, de reconocer sencillamente nuestros pecados ante Dios, de orar a Él, escuchar su palabra, aceptarla como verdadera, esperar su liberación. Entonces, seremos felices y libres en compañía de Aquel que nos perdonó todo. La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga.